Mi nombre es Analia Javier, tengo 29 años y me dedico a la música desde los 14, 15 años. Me presenté a la Octalent porque perdí todo. Fue como que me levantó. Estaba muy, muy hundida y me ayudó mucho a levantarme y a encontrar un nuevo camino y una nueva motivación para poder continuar con mi vida. Hola Analia, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, ¿y tú? Encantada de conocerte. ¿De dónde sos? Artigas. ¿De Artigas? ¿Y a qué te dedicas? En realidad me digo la fotografía. ¿Sos fotógrafa? Sí. ¡Ah, qué buen trabajo! Me encanta. ¿Y lo haces por vocación? Sí, me encanta, me encanta. Todo lo que es arte me encanta y la música la uso como un hobby. Te deseo mucha suerte y disfrútalo. El escenario es todo tuyo. ¡Hola! Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien. Alegro. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Analia. Analia, ¿de dónde venís? Vengo de Artigas. ¿De Artigas? ¿Y por qué te presentaste en este programa? Cuando surgió todo el tema de Got Talent, fue en un momento bastante oscuro, diría el más oscuro y más triste de mi vida. Hacía en ese momento unos pocos meses que había perdido a mi esposo de cáncer y realmente no sabía cómo continuar. Y cuando surgió la oportunidad fue como una luz. ¿Y alguna vez lo cantaste este tema a él? Este tema en realidad lo cantaba solamente con él. Nosotros solíamos tocar en pubs y en bares y era un tema que nunca me animé a cantarlo en público. ¿Esta va a ser la primera vez? Es la primera vez que él la cantó en público. Y siempre la cantaba con él. Y siempre tenía eso como que no me animaba a cantarla porque es un tema bastante complicado. Y él siempre me decía que no, que me salía impresionante, que me tenía que animar y nunca me animé, nunca lo hice con él en vida. Y bueno, me pareció una buena oportunidad para intentarlo y bueno, qué mejor que dedicárselo a él. Ana, cuando quieras, estamos listos para escucharte con todo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Oh, for me. And I'm feeling good. I am feeling so good. Oh, for me. Yo no sé qué fue lo que me emocionó más y tu historia, y la manera en que cantaste. El cáncer es una enfermedad de mierda. Te felicito mucho. Me emociono mucho. Y seguramente tu esposo sintió lo que estabas sintiendo recién al cantar. Así que... Gracias. Felicidades. Muchas gracias. Yo creo sinceramente que estamos frente a una de las posibles finalistas de este programa, para mí. Porque... Se fue perfecto. Yo lo daría. El botón dorado, el pase de oro Se da en diferentes instancias Sobre todo cuando lo que vemos Trasciende y le llega a todo el mundo ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quieres invitar a alguien de tu familia que te acompañe? ¡Adelante, señora! ¡Muchas felicitaciones! Muy orgullosa de tu hija, ¿verdad? ¡Gracias, amigo! ¡Antiga se lleva el pase de oro del conjunto Marianoel y Peti! Y muy ganado se lo tienen Por esa voz, por esa interpretación, por esa fortaleza Bien merecido está dado esta noche el pase de oro ¡Muchas gracias a todos! ¡Y gracias, Analia! Acá te vienen a abrazar ¡Más fuerte, Paysanú! ¡Arriba, Paysanú! Nos vemos con Analia en la semifinal Y ahí el voto es del público ¡Fuerte aplauso! ¡Dante, Analia! Me emocionó que era su marido el que le decía que tenía que cantar esta canción Y nos cautivó con ese combo de buena interpretación Eligió muy bien el tema Y además, su historia de vida también nos abrazó un poco Creo que es una de las voces más lindas del certamen Se lo merecía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!